¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores? Cada jugador es diferente. Ahora tenemos que parar y preparar el jugador para el domingo. Pero cada jugador es diferente. Tenemos que estar enfocados ahora. Estamos esperando el domingo para el domingo. Y Liverpool es muy diferente de Limassol. Tengo una opinión sobre eso. Lo único que es importante para el fútbol es que es un buen jugador. Es un jugador. Y para la Inglaterra y para el fútbol es importante que los jugadores vengan aquí. Mario Barotelli es un jugador increíble. Y creo que todos saben que tiene una buena habilidad. Pero es importante para el fútbol y para el Liverpool. No, no para nosotros. No sé. El pasado es el pasado. No quiero recordar el pasado. Creo que es una nueva temporada. Creo que es un estilo diferente y una filosofía diferente. Liverpool investe mucho dinero este año. Y tomamos otra manera. Creemos en nuestra squadra. Y algunos jugadores olvidan el equilibrio. De dos formas diferentes. Fútbol y. Vestoscreamanesiiiiiiiiii. X9iiiiiiiiiiiiiiii. Gracias.